Hola a todos amigos y amigas, soy Curro Martín y estamos en un nuevo vídeo para analizar el tema principal de la película Star Trek del año 1979, dirigida por Robert Wise y a la cual puso música el gran Jerry Goldsmith. Después de la gran revolución que supuso la película La Guerra de la Galacia en el año 1977, las grandes productoras de Hollywood se pusieron manos a la obra para sacar productos similares. Entonces decidieron rescatar esta serie que había sido tan mítica en la televisión americana y habían decidido sacar una película con la posibilidad también de si tenía el suficiente éxito empezar una saga. Goldsmith quería conservar parte de ese espíritu sinfónico pero desmarcarse del estilo de William para llevárselo a su propio terreno. Esto lo dejó claro Goldsmith en varias entrevistas. Por eso se aúna la épica con la lírica. Esta épica podemos encontrarla en los momentos de batalla con los Klingons y el carácter más romántico y más lírico e introspectivo. Lo tenemos, por ejemplo, en el precioso Elias Zinn. En un primer momento al director Robert Wise no le acabó de convencer la música que había hecho a Goldsmith para una de las escenas en las que se veía por primera vez el Enterprise. Él mismo nos lo explica. Gracias a que White rechazó esta pista y forzó a Goldsmith a que compusiera un tema nuevo, ahora tenemos esta maravilla que sin duda es la seña de identidad de Star Trek. El tema no es solamente interesante por su orquestación sino también por sus recursos armónicos. Goldsmith pasa por muchas tonalidades diferentes en muy poco tiempo, introduce muchos modos como el Lidio, el Misolidio y lo hace vertebrando perfectamente el esquema temático y además dando un cierre bastante conclusivo. El tema comienza en tonalidad de Sol, aparentemente Sol Mayor, no solamente hace el acorde de Sol, sino que las voces están generando un movimiento de Sol mayor hacia Fa mayor. Eso nos llevaría al modo Misolidio. Rápidamente se va a Re bemol. Esa nueva tonalidad que es el tritono, aunque dura muy poco, también estaría en modo Misolidio pero de Re bemol. O sea que aquí tenemos... y aquí... Desde Re bemol nos vamos ahora a Si bemol. Si bemol, que está en el modo Misolidio, aunque al final va a acabar con la con el modo Jónico, modo mayor natural. Desde esa tonalidad, Si bemol mayor, ahora nos vamos a mover ascendentemente dos tonos. O sea, una tercera mayor hacia Re mayor. Es lo que llevamos viendo en muchos vídeos en música de cine. Relaciones mediánticas, relaciones de tercera. En esta parte B, en Re mayor, vamos a estar en Re mayor natural, pero también vamos a hacer inflexiones en el modo Misolidio de Re. Desde Re mayor, ahora la modulación se produce una segunda menor ascendente. O sea, a Mi bemol mayor. Pero Mi bemol mayor no vamos a estar en el modo mayor natural. Vamos a estar en el modo Lidio, que tiene la cuarta aumentada. Ahora viene un pasaje muy interesante en el que esta tonalidad en la que estábamos, que era Mi bemol mayor, pero en el modo Lidio, se utiliza el Mi bemol, que sería un primero dentro del modo Lidio de Mi bemol, como acorde pivote, acorde puente, porque sería un cuarto grado en Si bemol mayor, que es la tonalidad a la que queremos regresar. Ahora, utilizamos acordes que son préstamos del modo menor, o sea, que pertenecen a Si bemol menor. Esos acordes robados nos los vamos a encontrar en Re bemol mayor y Sol bemol mayor. Re bemol sería un bemol tres y Sol bemol mayor un bemol seis. Ahora se respone el tema. Pero al final Goldsmith nos va a hacer un viraje, un cambio de sentido. Vamos a cambiar de tonalidad. Introduce un Fa Lidio. Un La bemol Lidio. Y eso nos va a llevar a la tonalidad de Si mayor. En Si mayor va a introducir otra vez el tema B, pero en esta nueva tonalidad. Ahora, modula a Do Lidio. Sol, Mi, Solidio. Con Sol mayor haciendo su inflexión en el Fa mayor y volviendo. Con el Sol como nota pedal. Y ahora introduce una serie de acordes que pertenecen a diferentes modos, que también se pueden considerar como pequeñas modulaciones para dar lugar a una coda. Sol mayor y Mi menor pertenecerían al modo jónico, el modo mayor natural de Sol. Si bemol mayor y La bemol mayor con Mi bemol en el bajo pertenecerían al modo frigio de Sol. También podemos considerar que es una modulación que se está haciendo hacia Mi bemol mayor haciendo un quinto y un cuarto. El tema termina con una cadencia en la coda. Bemol 6, que es Mi bemol mayor, en este caso invertido. Bemol 7, Fa mayor en este caso invertido. Sol mayor y Sol mayor. Como podéis ver este es uno de los análisis más complejos de los que hemos visto hasta ahora. Y es que Goldsmith tenía mucha amiga, tanto en el plano rítmico como en el plano armónico. Un genio. Para muchos de nosotros, junto con John Williams, el mejor compositor de la historia de la música de cine. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo.